¡Suscríbete al canal! 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 chocolate. Lo voy a poner con el helado de chocolate. Me acompañan a montarlo y después que nos vamos a un corte, corte, información, ¿qué hay? Vamos, información. ¡Vamos con Martita! ¡Vamos con Martita! Martita, no me esperas tantito porque voy a montar mi croquientito, ¿eh? ¡Ahí está!